¿Cómo andamos Raza? ¿Cómo andamos en este próximo video? Por ahí hay un tema de los cardenales de Nuevo León que se llama Que Lástima Está originalmente por ahí en el tono de Do Mayor Aquí lo vas a caer en Do Mayor en acordeón de Sol Y creo que ahí está grabado en ese tono por la forma que hizo los adornos ahí Específicamente un adorno que hizo Un adorno de segunda que allí este Hacer ese adorno En acordeón de Fa sería un poquito más difícil Pero es una canción sencilla, no está muy difícil para tocarla Es muy bonita a mí en lo personal En un tiempo atrás Cuando estaba en High School, los cardenales eran Y después de High School eran mi grupo favorito Uno de mis favoritos Y todavía sigue siendo uno de mis favoritos Su estilo muy bonito, muy sentado, bien macizote La forma que canta Don Chayo Por ahí mi respeto es para él Bueno pues esta canción, Que Lástima Que Lástima Que Lástima que has quedado sola Vamos a ver cómo sale Como siempre en tiempo normal Nunca la había tocado esta canción Así que disculpen si tengo errores Como todos mis videos Que tengo errores No pretendo ser algo que no soy Soy una persona común y corriente En cuestión del conocimiento musical de acordeón No soy el mejor ni el peor Pero aquí tratando de enseñar lo poquito que yo sé Para que ustedes aprendan Algo de mi Están Do Mayor en acordeón de De Sol Como siempre en tiempo normal Y un tiempo despacio Dice más o menos así Una vez más Para que quieres volver Para que Ahorita vamos a hacer Ahorita vamos a ver Vamos a ver como Vamos a hacer los segmentos En partes aquí Vamos a ver El primer segmento que vamos a trabajar Este Aquí está usando notas más completas Utilizando lo que es Está usando aquí Terceras y sextas a la vez Terceras y sextas equivalentes Este Este que viene siendo una Viene siendo aquí la pizada de Fa Mayor En terceras Usa también Fa Mayor en sextas Esto va a ser Estoy quitando este dedo de la vista Obviamente cuando estoy tocando en forma normal No lo tengo así Tocándolo tengo así Descansando Estoy quitando los dedos Que quito Los quito para que me vienen los dedos que estoy Que yo hoy utilizo Para que ustedes Utilicen esos dedos también Y comiencen a trabajar Toda la mano Como debe ser Va a ser Y luego va a ser Esto va a ser Aquí ya está usando lo que viene siendo también El uso de la escala de Fa Mayor En sextas Y está Está alterando las notas Utilizando un tercer botón Para alterar las Alterar las notas Que viene siendo Otra vez más Otra vez más Y luego aquí sigue Lo que viene siendo Posiciones octaviales Se le llaman Posiciones octaviales Porque de este punto acá Utilizando la escala de Do Son ocho posiciones de distancia Eso Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Eso Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Básicamente es de Este punto viene siendo Viene siendo la posición de Mi De Mi a Mi Una vez más Tiempo normal Se escucha así Tiempo despacio sería Vas a recorrer Vas a recorrer cuatro botones En orden para abajo Una, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco Y luego vas a resbalar los dedos Y caer en esta posición Que viene siendo Segunda de Re Segunda de De Do Que viene siendo Sol Esta posición de Sol en sextas Vas a hacer Dos ya para terminar vas a utilizar lo que viene haciendo acá estas partes de abajo en la octava de abajo en la escala de do en terceras aquí vas a alterar esta nota que viene haciendo la nota de fa con este botón que viene haciendo el botón do re mi fa sol la si do re mi fa sol la posición de fa en terceras alterada con la nota de sol sería y esta última pisada que es hacia afuera también la puedes ver para adentro para los que tienen acordeón de 31 botones ahí comienza la canción y la canción adentro no lleva adornos difíciles así que vamos a ver lo que ya vamos a ir paso por paso la primera canción para que la primera parte de la canción va así para que quieres para que quieres para que para que para que de quererte ahí va a meter como un tipo le puedo decir una pasadita leve de menor y aquí viene siendo estos tres botones una dos tres viene siendo el botón de re fa y la que básicamente viene siendo por aquí viene siendo re menor es el segmento de lo que ya hicimos adentro de la canción de lo que es el el ya esto ya lo hicimos en la melodía que va en principio como eso que acaba de hacer ahí es lo mismo exactamente lo mismo así que no hay que repasarlo ese es un adorno de segunda es este para adentro el mismo que hicimos hace rato va a hacer lo mismo otra vez hay un marizo por fuera o para adentro lo mismo es un adorno de primera lo que sigue va a ser lo mismo va a ser una una acorde nomas de re menor eso un dos tres tres golpes lo mismo ahorita va a haber un adorno de segunda que hicimos ya si ya lo hicimos hace rato ahorita lo que viene es un adorno de primera con preparación a la tercera ya que no para adentro y luego para afuera la tercera 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 allá se va a darme de bóton p7 Está botoneando, está segundeando lo que va a cantar ahorita Conchayo, chequenlo Despacito 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 Despacito, va a ser el mismo adorno de segunda que ya hicimos anteriormente Ahorita va a aventar ahí, se va a venir a lo que viene siendo un... Se va a un La Mayor ahí Ahorita Es Ahí su La Mayor La Mayor viene siendo relativo de... Lo que viene siendo Re menor Re menor Y también obviamente es... Este... Con La menor Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Ahí es una tercera Qué lástima Ahí es una... Más un acorde de Fa Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Ahí está segundando otra vez y lo demás sigue lo mismo sigue la introducción la introducción se juega, se toca y luego antes de que comience otra vez la cantada va a meter una preparación para que comience otra vez cantando pero en la parte de lo que es el coro esto va a ser todo igual alterada esta nota alterada otra vez lo mismo se va a hacer todo lo mismo se va a acabar con música se va a acabar con la melodía que ya tenemos la melodía que ya hicimos se va a tocar la música se va a acabar exactamente igual se va a hacer básicamente se va a acabar de esta forma vamos a hacer ya para acabar se ve a acabar de esta forma se me va a acabar con la melodía que esto voy a acabar con la melodía lo mismo 1, 2, en orden, y luego para adentro, básicamente es todo, espero que les haya gustado por ahí este video, que lástima por ahí de los cardenales de Nuevo León, échele ganas a la Corrión, puro para adelante, les encargo por ahí, lo más nuevo por ahí de Ricardo y Genaro, por ahí que se llama, el Corrido de los Astros, por ahí, búsquenlo aquí en las redes sociales, el día 20 de noviembre de 2017 va a estar en venta en iTunes, y por ahí esperen muy pronto por ahí nuestro material discográfico, material discográfico nuevo, por ahí que vamos a tener nuevos temas, temas inéditos, y al igual temas ya covered, pero al estilo de Ricardo y Genaro, les espero el apoyo raza, saludos, suscríbanse al canal, den comentarios, vayan a la página también de Corridistas 100% aquí debajo de la pantalla, va a estar por ahí en la descripción del enlace directo, saludos.